En Paraguay, existen más de 200.000 personas en el rubro del trabajo doméstico, prácticamente en su totalidad mujeres, muchas de ellas tratadas injustamente, no recibiendo el pago justo y otros beneficios garantizados hoy en día por el Código del Trabajo, aunque dichos beneficios aún no son equitativos en comparación a otros trabajos. Las labores de una trabajadora doméstica se vuelven cruciales en el andar cotidiano de una familia, debiendo cuidar cada aspecto del mantenimiento de una casa, con las compras diarias, la cocina, el cuidado de la limpieza y hasta muchas veces atender a niños o ancianos, se desarrolla su quehacer diario. Este es el caso de una de ellas, Kelly Agüero, quien con solo 7 años debió dejar a su familia con la promesa de poder estudiar y así tener una mejor vida. Este fue el momento exacto en que arrebataron la niñez a Kelly, quien a su corta edad empezó a trabajar, convirtiéndose en la criada de una familia en encarnación. En aquel tiempo, la niña era la primera en despertarse y la última en acostarse. Iba a la escuela, pero de manera irregular, ya que su principal ocupación era el trabajo doméstico, llegando a cursar el sexto grado recién a los 16 años. Kelly pasó por otras experiencias laborales en casas de familia, también en Asunción, siempre movida por su deseo de progresar y consciente, de alguna manera, de que lo que le pasaba no era lo correcto. Decidió activar ya de adulta a favor de sus pares. Hoy, siendo una mujer, se convirtió en activista en favor de los derechos de los trabajadores domésticos, representando un aliento para quienes son víctimas de patrones explotadores e incluso mujeres, que son víctimas de todo tipo de abusos.